Hola, bienvenidos. Hoy nos encontramos en la ciudad de Villamonte, en el río Pircomayo. Nos encontramos en el antiguo puente donde transita el tren. Como pueden apreciar aquí podemos ver personas del lugar que están realizando la pesca en sus chalanas y con una malla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El río Pircomayo es un lugar muy agradable y visitado por los turistas que vienen junto a sus familias a poder apreciar el río y, por qué no, saborear un rico sábalo. Gracias por ver el video. Si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.